El escudo protector es la honestidad, eso es lo que protege, el no permitir la corrupción. Miren, este es el detente, detente, está otro, miren, es que me dan, son mi guardaespaldas. Cinco, no, seis, ¿a poco no?, y es lo que les decía yo del porvenir, bueno, también les leo lo que dice, porque está enfrente del panteón, dice, aquí se está mejor que enfrente. Bueno, pero nada más mostrarles eso, porque se hizo mucho argüende con mis detentes y con lo que me da la gente, ¿y qué quieren?, pues… Hoy en la mañana se hizo oficial que México entraba en la fase dos del coronavirus, igual significa que, pues bueno, se desbordaron los casos y las medidas de prevención van a ser masivas aquí. Nunca me ha gustado hablar de política, lo he… me he limitado a meter algún tema de política aquí, salvo el video pasado que hice el coronavirus, pero pues precisamente es inevitable no hacerlo, porque pues fue precisamente por culpa del gobierno, de las decisiones que tomaron, que México entró en esta fase. ¿Qué me quiero referir? que durante la semana pasada, nuestro presidente jodido, ya odienme todos los que lo sigan a él, nuestro presidente jodido y senil, viejito, se la pasó riéndose de la contingencia, se la pasó burlándose, diciendo que pues la humildad, que la honestidad, que las estampitas nos iban a salvar, que a México no le iba a pasar nada, que no pasaba nada, que era una simple gripilla. En el tema de las estampitas quiero decir algo, yo soy católico, es verdad, pero también no soy estúpido y me doy cuenta que realmente no solamente rezando vas a hacer que el coronavirus pare aquí en México, entonces fue un punto muy estúpido de este señor, como ya lo puse en los videos de inicio. Y a mí lo que me da risa es que hay un canal de mierda, un canal parásito, un canal que, discúlpeme lo que voy a hacer, agarra el pene de, agarra la verga del presidente y se la pasa succionándole hasta mando poder, que pues bueno, si no lo conocen aquí en México se llama campechaneando, que hace un día criticó al presidente de Salvador, porque el presidente de Salvador pues invitaba, ojo, quiero decir que invitaba al presidente de México a ya tomarse en serio esto y a tomar medidas, porque si no, pues aquí en el país iba a ser catastrófica la pandemia. Quiero decir, invitaba, porque este pinche estúpido que tenemos aquí de populaché, de esos típicos, como dije, canales de salseo, solo que de política. Le encanta exagerar las cosas diciendo que pues el presidente culpó, que amenazó, que insultó, que trató de meterse con López Obrador porque no hacía nada de la pandemia, cuando realmente lo único que hizo fue invitarlo a tomar ya medidas más estrictas y más serias. Y bueno, según él, pues bueno, el presidente pues sí lo había invitado a eso, precisamente. Él, pues bueno, les voy a dejar el video aquí. Ojo ahí, ojo ahí, porque les digo que a este cabrón como le encanta modificar las noticias, dice, ya había criticado, cuando realmente no, cuando realmente solamente está dando consejos y opiniones. Eso es lo que a mí me molesta precisamente de este, de este pinche sistema de mierda que ha venido con López, con López Obrador y con toda la gente que viene chupándole la cola a este güey, que precisamente hacen todo. O sea, que no pueden recibir una opinión de alguien exterior porque ya lo toman como una ofensa, como que, no mames cabrón, no te metas con mi país, ocúpate del tuyo, cuando solamente son consejos y son solamente medidas. O sea, a nadie le hace mal tomar un consejo. Pero bueno, aquí tenemos la mentalidad de que nadie nos puede decir qué hacer, porque pues somos gente perfecta, gente excelente, cuando realmente te da vida nuestra mentalidad. Es un asco, es un asco a nivel grande. Si los gobiernos no lo ordenan, la población debe intentar hacerlo por sí misma, ahora o nunca, hermanos. Ya había criticado, inclusive subió este mapa y empezó a querer alarmar y todos dirían, es que Nayib está haciendo un excelente trabajo, él al igual que lo hace el gobernador de Jalisco. Esto tiene un meollo. No crean que lo está haciendo de a gratis. Una cosa que no está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador es pedir al Fondo Monetario Internacional un préstamo. ¿Qué les parece? Nayib Bukele, sí. Este es el meollo del asunto. Importantísimo. Todos los presidentes, Calderón, Fox, Peña Nieto, todos han pedido préstamos total. Los va a pagar el pueblo. Bueno, este güey se le pasa criticando, diciéndole que pues bueno, Nayib Bukele quiere sacar dinero de esto, pidiéndole al Fondo Monetario Internacional 400 millones de un predestinado de 50 mil millones de dólares que están precisamente para los países pobres para afrontar esta pandemia. Yo no sé en qué le afecta que El Salvador pida este dinero. Él dice, es que El Salvador es un país chiquito comparado con México, entonces pues ¿para qué quiere tanto dinero? Sí, güey, pero la economía tanto de El Salvador como de México no es igual. Estamos en eso claro, ¿verdad? El Salvador es un país casi al tamaño de Jalisco donde vivo yo. Digo, y sí, es un país que pues realmente nunca ha estado en una situación muy buena económicamente, cerró sus fronteras, pero eso me molesta de minimizar una cosa, de que es que pedir el fondo que luego va a pagar el pueblo, que quién sabe qué, que la chingada, su pinche molestia con el pueblo, porque dice, es que López Obrador no ha pedido dinero al Fondo Monetario, no lo necesitamos, no somos un país totalmente pobre, ¿verdad? O sea, nuestra economía no está como para El Salvador y todavía nosotros podemos mantener la pandemia hasta cierto modo, sí, bueno, podíamos, porque ahorita ya valió verga, pero podíamos realmente mantener la pandemia hasta cierto punto que no se expandiera como ahorita ya pasó chingado, que pues desgraciadamente ya estamos en fase 2, y eso es lo que a mí me molesta precisamente, la forma de estar chingando a la madre. O aún mayor, en un país en donde los infectados son una cosita así, él blindó, cerró todo, todavía no van a entrar a fase 2, yo creo, están sumamente lejos de eso, y pide este apoyo económico. Ahora, otra vez, lo vuelvo a repetir, algo que dice este pendejo, Salvador es un país chiquito, que no tiene tanta, que es chiquito, ¿cómo puede propagar tanto virus un país chiquito? Wuhan es más chiquito que El Salvador, pendejo, y ve cómo nos jodió a todo el mundo. Entonces, les digo, ese pinche afán de, no pasa nada, ay, el país de El Salvador, chiquito, ¿cómo va a llenarse de virus, hombre, si es tan chiquito el país? Esa pinche mentalidad, esa mentalidad es la que de verdad me molesta. Pero espérense, ahorita viene, aquí viene la parte más padre de este pinche video jodido. La gente, porque estás cometiendo, le dice, han estado sacando una serie de noticias falsas, y dentro de todo esto, la Organización Mundial de la Salud felicitó a México por cómo ha manejado esta pandemia. De hecho, los números, aquí están indiscutiblemente, en España en la misma... Este fragmento de este video, que sigue siendo el mismo de Nayep Bukele, fue subido hace un día ya, y dice, la OMS felicita a México por su actuación ante el coronavirus. Y dice, además de todo, todavía tiene las redes grandes de decir, es que han ruido muchas mentiras, muchos malos entendidos, que quién sabe qué. La OMS felicita al país de México, cuando fue una gran mentira eso que dijeron, que realmente no la había felicitado. Realmente, solamente se había puesto estricta con México y le había dicho, qué bueno, le dijo a secas, qué bueno, que todavía no tengas el elevado contenido de infectados en tu país, como pasó con Argentina, pasó con Colombia, donde llegó muy fuerte, o con Ecuador. Pero, ojo, esto lo dijo hace una semana, de que felicitaba a México por el control. No es verdad eso. Realmente, nada más había tres casos asegurados. Ahorita la cifra ya se eleva a más de 200, y ya van dos muertos en México. Entonces, esa forma de manejar la situación para defender al presidente de que está haciendo un buen trabajo cuando realmente el hijo de su pinche madre no está haciendo nada, es lo que a mí me desespera, es lo que a mí me molesta, porque no crean, no crean que solamente esa mentalidad está arriba. O sea, la gente estúpida que lo sigue, entre ellos la mitad de mi familia, este, y sí, no me importa insultarlos, este, es tan con esa mentalidad que no pasa nada, ay, todo es invento de Estados Unidos, ¿cómo no te das cuenta que es el que nos quiere chingar? O sea, no vamos a cerrar fronteras porque nos afecta económicamente. Si la frontera de Estados Unidos está cerrada y los aeropuertos, ¿con qué chingados va a vivir México? Si realmente, o sea, no es broma, nosotros dependemos de Estados Unidos y su pinche economía. ¿Quién nos va a abastecer? China sigue cerrado. Vean, Sudamérica sigue cerrado. Digo, ¿quién nos va a abastecer? ¿Europa? ¿Rusia? ¿De dónde sacan que, ay, no cerramos los aeropuertos por la economía? ¿Cuál pinche economía si ya no están llegando más que uno o dos vuelos? Y, uff, con poquita gente, o de repente así uno que otro barco, así como, ¿cómo nos va a afectar? Y eso de verdad es lo que a mí me molesta, yo no sé, judíme, a lo mejor yo estoy en un error o no entiendo bien las cosas. Pero por como he visto el movimiento, la verdad, o sea, no puedo creer que estemos jugando. Es como, literalmente, llenarse la mano de alcohol y estar jugándole ahí a la estufa, ahí con el fuego estar jugándole, a ver en qué momento se prende la pinche mano completa llena de alcohol. Digo, de verdad, o sea, así vemos como que, Sí, está todo controlado, pero pues realmente por acá ya otro pinche brote salió. No, 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 está controlado y otra vez otro pinche brote salió. Eso es lo que me molesta, o sea, eso es lo de verdad, o sea, México está jugando, o sea, nada más está jugando a la pinche ruleta rusa y no sabemos a dónde va a llegar esto. Porque sí, a lo mejor van a decir, es que Estados Unidos, y qué casualidad que Estados Unidos se mejoró. Sí, qué casualidad, pendejo, que Estados Unidos se mejoró. Y tú, por estar creyendo eso, valió ver que a tu país. Digo, ahora, es verdad, o sea, yo ya sabía, ya me habían contado en un directo que El Salvador estaba trabajando muy bien, mis respetos. Guatemala ha estado trabajando muy bien. Es increíble que Centroamérica tenga mejor mentalidad de eso. Llámenlos paranoicos, llámenlos exagerados, pero por lo menos se están preparando un poquito mejor que un país en el que supuestamente nos jactamos de ser, ni siquiera somos primer mundistas, pero nos jactamos de ser por lo menos mejores que esos países, realmente no estemos haciendo nada. Realmente creemos que somos invencibles y que, ay, el mexicano chingón, vamos a salir adelante, que quién sabe qué. Y solamente estamos jugando a la perra ruleta rusa. O sea, a ver en qué momento colapsa México, a ver en qué momento colapsa algún estado, no sé, no va a pasar nada. Yo nada más les quiero decir, Italia y España, que son países del primer mundo, vean cómo están ahorita. Imagínense, o sea, y nosotros que ni siquiera entramos entre los 10 países, entre los 20 países más ricos, o sea. Pero bueno, amigos, dejo aquí el video, la verdad es que estoy muy molesto. Díganme qué opinan, si lo vieron completo, si no, está bien. Por favor, solamente, infórmense bien, o sea, dejen de andar de teorías estúpidas conspirativas, que ni ustedes bien saben. En el video pasado yo les dije, ni ustedes están seguros de cómo está realmente el virus, ni ustedes están seguros si es falso o no. Entonces, tomen precauciones, o sea, no es mucho, hasta el momento, no es mucho lo que les están pidiendo. Solamente manténganse en casa, sean, no entren en paranoia, cuiden su higiene, o sea, no es mucho realmente como para estar ladrando, chillando, enojados de lo que está pasando. Pero, digo, si están con la mentalidad de que no pasa nada, todo es mentira, nos vamos a joder. La verdad es que nos vamos a joder. Digo, hasta el momento, puedo decir que, gracias a todo, este, es poquita la gente que tiene esa mentalidad. Pero, conforme las cosas realmente, sí me preocupa, sí me preocupa, porque, pues, precisamente lo han dicho muchas veces, y ya se escucha hasta que le eché, el peligro no es el virus, el peligro es la gente, la educación de la gente, y la mentalidad de la gente. Y yo, desde un momento, dije, donde llegue el virus a México, que va a ser un peligro, porque la mentalidad del mexicano es muy pobre, realmente. O sea, sí, no te voy a decir, no voy a generalizar, pero la mayoría de las personas de México, realmente piensan así. Y eso es preocupante y alarmante también. Pero bueno, amigos, este, saquen sus conclusiones, pues nos vemos en otro video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!